Buenas, ¿cómo estás Antonio? ¿Qué te podemos ayudar, Antonio? Coméntanos. ¿Cómo estás, Pablo? Tengo un problema de una negociación en la cual parece que no puedo avanzar. Estoy trabado en unas opciones que yo quiero presentar y quiero lograr que acepten las opciones que yo quiero. Bien, bien. Te comento. Qué buena idea, claro. Estoy en la negociación de un lote de terreno para poder hacer un proyecto inmobiliario. Este proyecto es de trascendencia porque es el primer proyecto de nuestra empresa, pero tengo un buen equipo de una muy buena de personas que tienen muchísima experiencia. Entonces, las personas que están vendiendo este lote son personas que lo conocen a mi arquitecto de muchos años atrás. Entonces, saben bien que podemos hacer un buen proyecto en su lote. ¿Cuál es el asunto? Que ellos tienen un lote grande de 1,420 metros y como no lo han podido vender en grande, entonces le han dividido una parte, una tercera parte. ¿Vos lo que estás buscando ayuda en cómo presentar otras opciones en la mesa? Exactamente. Cómo presento las opciones, cómo ir escalando en las opciones según lo que ellos vayan rebatiendo para lograr específicamente un acuerdo lo más parecido a lo que yo quiero. Las opciones, ¿cuántas diste? ¿Una, dos, cuántas diste? Hubieron dos opciones, se puede decir. Hubo dos opciones. Bárbaro. Y de las dos opciones, ¿ellos eligieron una o ellos trajeron una tercera opción? Ellos me presentan otra opción. Una tercera opción. Hay tres opciones ahora. Bárbaro. Bárbaro. ¿Y a vos te sirve esa tercera opción? No, no me sirve porque específicamente es para vender directamente y no asociarse. Ah, claro. Y vos querés que ellos se asocien. La idea es de que ellos se asocien. Entonces, la opción de mutuo beneficio para la empresa tuya es que ambos se asocien. Así es. Bien. ¿Y cuál puede ser el problema por el cual ellos no se quieren asociar? Uno de los problemas es de que son cuatro dueños y dos posiblemente no están de acuerdo. Y dos si quieren asociarse. Eso es uno. Bien, entonces, te estás tomando nota, ¿no? Toma nota de eso. Toma nota porque vos tenés que hacer un trabajo de coalición ahí. Un trabajo de coalición de que a lo mejor yo no llego a esta persona, pero yo estoy llegando a estas otras dos. Entonces, ¿qué podés influenciar? ¿Qué podés decir a estas dos personas para que se vayan? Tu postura de que es algo de mutuo beneficio si nos asociamos o si no, vos buscas otro terreno. ¿Está claro eso o no está claro o todavía no sabes si hacerlo claro a eso? Eso yo les hice quedar claro en la última reunión. Les dije, incluso, o sea, yo quería mantener su precio y les dije, si yo no recibo un 20% de descuento, pues no me interesa. Y obviamente ya saben que tienen otra opción. Ellos también tienen otra opción. La siguiente opción de ellos es vender el terreno para que alguien haga un restaurante. Entonces, mi respuesta fue de que ¿quién va a invertir medio millón de dólares en esta ciudad tan pequeña para hacerse un restaurante? Y fue como que se desinflaron. Entonces, me di cuenta que gané. En esa parte fui ganando terreno. Bárbaro, fíjate eso. Lo que vos hiciste es, eso es BADNA. Yo quiero, como coach, lo más importante es que vos salgas de esta reunión y vos sepas, ok, Bárbaro, eso es lo que pasa. Lo que pasa es, estamos hablando de opciones, ¿no? Estamos analizando las opciones. Cada opción tiene una alternativa. La alternativa es lo que vos no le vas a decir al otro o lo que el otro, ¿por qué? Porque si ellos no cierran con vos, van y lo cierran con un restaurante. ¿No? Van y tratan de vender algún restaurante. Entonces, hay dos cosas para hacer. Vos podés tener una mejor alternativa para ellos, o vos podés mejorar tu opción de forma tal de que la alternativa de ellos no sea buena. O vos podés atacar la alternativa de ellos legalmente. Hay muchas formas, legalmente, con el vecindario, con esto, de forma tal de que la opción tuya es mejor. Eso es una negociación más avanzada, donde estamos haciendo una merger acquisition acá. Y hay veces que nosotros tratamos de influenciar al directorio para que haya situaciones por las cuales ellos no pueden venderle la empresa a otro. En esto, está bárbaro lo que vos dijiste, lo que vos estás haciendo es una estrategia avanzada de negociación. Donde vos le decís, pero restaurant, los restaurantes se están fundiendo. El COVID no es que el COVID es únicamente en esta ciudad. El COVID es en todas partes del mundo y el COVID está para quedarse. Realmente, el concepto de restaurant no sabemos si va a estar. O sea, ¿qué idea tenés vos? No sé, pero lo que yo te garantizo es que yo voy a generar viviendas acá. Donde el COVID llama a que haya más viviendas. O sea, que mi idea está alineada con lo que está pasando en el mundo. Si vos tenés otra idea bárbaro, la discutamos. Pero no me interesa. ¿Y cómo vas avanzando con tu alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa que tenés? Porque no quiero que la digas en cámara, estamos en vivo, no la digas en cámara. Lo que yo te pido es que vos la pienses, por la duda, que vos la pienses y vos implementes acciones claras a hacer con esa alternativa. Porque nos pasa a todos que vemos un auto y es el mejor, y queremos ese. Vemos esto y queremos eso, queremos eso. Pero el mejor ejercicio es decir, bárbaro, ¿cuál es esa otra alternativa? ¿Me voy a tomar mañana? ¿Voy a tomar dos horas? ¿Voy a llamarlos? ¿Me voy a reunir? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer otro? Para empezar a trabajar ya en eso. Que te va a ayudar a refrescar tus ideas. Te va a ayudar a decir, como coach, eso es lo que yo quiero. Que vos negocies lo mejor. Lo mejor, mejor, mejor. Entonces, eso es lo que hay veces que caminar y decir. Las alternativas. Había dos. Vos presionaste dos. Ellos pusieron una. Esa una no te sirve. No es algo que te hace caminar el negocio. No es algo que vos necesitas invertir para generar el edificio. Así es. Bien. Entonces, ¿podés hacer algo sin decir exactamente qué? ¿Podés hacer algo para mejorar tu otra alternativa? ¿Y podés hacer algo para empeorar la alternativa de ellos? ¿Empeorar la alternativa de ellos? Para empeorar las alternativas de ellos y asegurarme yo, sí. Tengo ideas. Lo que no tengo, digamos. Por ejemplo, yo tengo varias opciones que ellos han dicho que les interesa. Pero cuando me dijeron que solo querían vender últimamente, fue como que quitaron todas las opciones que ellos al principio estaban trabajando. Por ejemplo, me dijeron que querían un departamento y estábamos trabajando en esa situación. Una parte de plata, un departamento y así. Y luego ellos ya me dijeron como que un representante de ellos me dijo que solamente querían vender. Pero cuando hablé con otro, el otro vuelto dijo que sí, que sí querían asociarse. El que tenía la mayor parte. Pero el otro vuelto dice, no, mi papá dijo que no quería asociarse. Entonces fue como que fuera contradictorio. Cuando hablo con uno, uno dice sí quiero. Y cuando hablo con el otro, el otro dice no. Mi papá ya me dijo que no quería. Es muy normal eso. Fundamentalmente es el desgaste del regateo. Es el desgaste que nos pasa. Es el desgaste de la inseguridad. Y lo que yo te, como coach yo te digo, bueno, trabajemos en que tus opciones sean más fuertes de lo normal. Trabajemos en que se vean fuertes. Trabajemos en que vos puedas realmente convencer, no lo que te conviene a vos, sino lo que le conviene a ellos. Muchas veces, muchas veces, no lo digo que sea tu caso, pero nosotros tenemos más de una vez. El subconsciente tuyo, cuando vos empezás a hablar, vos sabés que yo estoy con Antonio. Yo estoy hablando con Antonio. Pero cuando yo empiezo a hablar, el subconsciente mío se mueve y empieza a trabajar para Pablo. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces fíjate cómo esas opciones, vos las podés recambiar, las podés ver. Y fundamentalmente, lo que vos me escuchás siempre hablar es de esto. Fundamentalmente es acá, fundamentalmente es comprendamos lo que, la necesidad de ellos y el problema. Porque la necesidad de ellos, a lo mejor, si la necesidad de ellos vos la descubrís, que es justamente vender. La necesidad de ellos es vender, es el dinero. Entonces, Pablo, pero a lo mejor, ¿por qué quieren vender? ¿No? ¿Qué sería el problema? ¿Por qué quieren vender? Analicemos, tratemos de llegar ahí. ¿Vos pensás que ellos quieren el dinero, que necesitan el dinero ahora? ¿Cuál es el dolor que ellos tienen en este momento? ¿El dolor es que tienen ese activo ahí que no les da nada? ¿Qué es lo que vos creés? Porque acá es donde, empáticamente, si nosotros podemos llegar a comprender, y podemos hacer que varios de ellos se abran, que compartan eso, sintiéndose cómodos, sin sentirse que van a ser manipulados, si ellos hablan, y nosotros podemos comprender esta parte, la necesidad y el problema, en base a eso, identificar posibles dolores que ellos tienen, ahí es donde la propuesta, a lo mejor la propuesta tuya, que son las opciones, es la misma, pero está explicada en forma distinta. Muchas veces es lo mismo que vos, pero lo explicamos en forma distinta, para que ellos puedan ver que justamente es para ellos. ¿Vos pensás que ellos quieren dinero, que ellos quieren que el activo crezca? ¿Qué es lo que vos pensás que ellos necesitan? ¿Cuál es la lectura que vos haces? Bueno, verás, es un padre, viudo y tres hijos. Ya, un terreno grande donde viven y tenían la casa donde han vivido toda la vida. Por lo tanto, un hijo y el padre me parece que tienen un apego emocional a ese lugar, y entonces si quisieran vivir allí, aunque sea un departamento, quedarse en el mismo sitio. Los otros dos hermanos no viven en esta ciudad, y les interesa más la cuestión del dinero, la plata, y eso es la cuestión. Muy bien, muy bien. Eso, eso que vos me dijiste, ¿qué es lo que hacemos en las negociaciones? Lo que vos me dijiste es, ellos tienen un apego y los otros dos están desapegados. Entonces, con la gente que tienen apego, cuando vos hables, trata de que ellos te lo digan a eso. Es distinto a que vos me digas, mira Pablo, yo soy un buen negociador. A que vos creas que sos un buen negociador, y yo no te lo pregunte. Yo te digo, che, pero vos sos un muy, muy buen negociador. ¿Por qué no me explicás más tu opción? Entonces, ¿no te gustó lo que te dije, y te ayuda a motivarte a explicármela de nuevo? Claro, sí. ¿Viste ese truco? Por ejemplo, otro truco que se puede hacer, es decir, mira, Antonio, me dejás que te haga una pregunta. Ya. Antonio, esta pregunta un poco personal, es sobre tu familia. Me dejás que te la haga. Ok. Bien, ¿viste? Yo digo, che, vos sentís que estás apegado a la propiedad, a una situación familiar. ¿A vos te gustaría que construyamos algo bien, lindo, y que vos puedas seguir viviendo ahí? Claro. ¿Entendés? Pero te hice la pregunta primero. Ayudé a que vos me autorices. ¿Quién está en control? ¿Vos o yo? Tú. Claro. Pero ¿quién se siente? ¿Quién cree que está en control? ¿Vos? Ah, ya. ¿Entendés? Porque yo te pregunto a vos, cuando vos tuviste que decirme que sí, yo sabía que me ibas a decir que sí, pero yo te cedo el control. Entonces, por ahí, si vos podés llegar a investigar exactamente por qué ellos, cuál es esa afinidad, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, cuál es el dolor. Hay dos que se escucha, por lo que hemos hablado, hay dos que tienen el dolor de el dinero. Y otros dos que tienen el dolor de mitad dinero y mitad que les gusta, que viven ahí, que les gustaría ser parte. Entonces, habría que, vos tendés que empezar a trabajar con ellos para que conocerlos a ellos. Ya, hay otro análisis que también hice. Dale. Recién nomás, pues, han hecho la división y han cortado el pedazo pequeño que te digo que está en venta y eso estaba... Pero cuando hablé con uno de ellos, pues, obviamente me dijo que todo había estado en venta desde hace cuatro años atrás. Lo que me lleva a mí a pensar que es por el hecho de no haberlo vendido, que lo han dividido porque están urgidos más del dinero. Claro. O vender pronto. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que yo tengo más tiempo que ellos y que tengo opción de presentar opciones o de negociar. Bien. Yo estoy de acuerdo con vos. Otra cosa que te voy a decir. Vos tenés más tiempo, estoy de acuerdo, pero vos tenés que ponerle más pasión al proyecto que ellos. Si yo tengo... Si vos tenés algo que hace cuatro años no lo podés vender, ¿cómo te sentís con eso? Un poco aburrido, un poco cansado. Exacto. Sin ganas de seguirlo negociando. Quizás queriéndome librar de ello, ¿no? Exacto. Entonces, ¿a vos qué te va a traer? Si alguien tiene una nueva idea, una nueva visión que te deje estar a vos en control. Cuidado. Viste, mi amigo del FBI, romper la barrera del no, de Chris Bush, ¿no? O en mi libro, nunca temas negociar. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que más trabajamos? Trabajamos en que la persona entienda que el otro está en control. Cuando yo te muestro acá la empática y historia persuasiva, ¿qué es lo máximo que estoy haciendo? Yo estoy haciéndote preguntas, estoy comprendiendo al otro. Cuando yo te dice, cuando yo te hice preguntas para ver si yo te puedo preguntar qué es lo que estoy haciendo, estoy trabajando con vos para que vos te sientas, estés cómodo. Entonces, o fíjate de que tu postura, tus análisis, todo eso, los haga ponerse como con el incentivo de decir, estás solucionando, estás solucionando un dolor de cuatro años. Indaga en ese dolor. Indaga por qué los terrenos de la zona no se venden, por qué se venden tan poco y para qué se venden con un par de estadísticas, con un par de cosas, con hacer un Google, hablar con un par de realtors, le decís y obviamente las cosas, vos vas a donde influimos, hay dos tipos de información, cuando nosotros influimos, siempre damos la información que nos favorece a nosotros. No damos la información, yo sé que cuando vos te sientas a influenciarlo a ellos, vos le vas a dar la información que te favorece, mira, el último restaurante que se fundió, por decirte, no hay, acá el gobierno no está interesado en un terreno como este poner una empresa, una empresa no puede venir y comprar esto porque no es la zona, es zona residencial, no sé, vos vas a tener un par de esos puntos que defienden y destruyen la alternativa de ellos, entonces los anotas y decís, mira, estoy haciendo un poco de research, estoy haciendo, investigué un poco sobre ustedes, qué sé yo, lo mejor una de las cosas es que ustedes tratan de vender el terreno a una empresa, esto, lo otro, pero, o sea, la zona no es de empresas, si vos moves una empresa acá, tienen problemas de a qué restaurant van, no hay tanto, o sea, vos empezás a ayudarlos a ellos a que ellos, estando ellos en control, estando, cuando yo te dije, hey, me dejá que te pregunte algo, me dejá que te pregunte algo que es personal, yo te, no solo te hice una pregunta, te hice dos, espere, dejo, o te puedo decir, mira, te voy a contar algo, pero te vas a enojar conmigo, ok, me vas a decir, ok, bueno, pero, está bien que te cuente, hay una información que yo tengo, que yo creo que es importante compartirla con vos, lo que quiero es que no la tomes como que, yo lo estoy haciendo a propósito, te molestaría que te le diga, que me decís, claro, que no, exacto, no, entonces vos tratás de sacarla, porque vos ya sabes que yo tengo algo que vos querés, entonces, mira, estoy investigando, ustedes sería un fracaso para ustedes tratar de venderlo acá, sería un fracaso para esto, puede llegar a conseguir, pero los problemas son esto, lo todo, entonces, a una empresa que no tiene restaurantes alrededor, a una empresa que no tiene las facilidades, a una empresa que no tiene parking, no es cierto, estacionamiento, yo no sé, no sabemos el detalle, lo que yo quiero es que vos estés construyendo cómo yo puedo ayudar a que mi opción crezca, o puedo ayudar a que la alternativa del otro disminuya, ese es el concepto, en toda negociación, Antonio, que vos estés, si tu opción no está trabajando, que lo digo acá, nunca temas negociar, lo explico en el libro, lo explico muy bien, si mi opción no está trabajando, en vez de, pa, pa, no lo puedo, pa, en vez de ser tan estúpido, de seguir empujando, de pegarle, pegarle, porque hay gente que hace eso, hay gente que le pega, le pega, pero, pero Antonio, no me escuchaste, te dije que no, y le pega, le pega, le pega el mismo tema, en vez de hacer eso, la gente inteligente dice, bueno, bárbaro, Antonio no quiere venderlo, porque esto, entonces, pero, él no veía el problema que tiene la alternativa, él no ve esto, o, vos tenés el poder, de que la alternativa la paras, yo te digo otro caso, como un caso bien, bien simple, yo soy distribuidor, de estos libros, y yo voy a tu ciudad, y digo, Antonio, vos podés ser el distribuidor mío, de estos libros, yo soy el mayorista, y vos me decís, bueno, déjamelo pensar, bárbaro, Antonio, el próximo día, Antonio, vas a ser, vas a distribuir mi libro, acá, no, déjamelo pensar, Antonio, me estoy yendo, y vos no sos el distribuidor, ves la persona ahí, en la esquina, ese que también vende libros, bueno, yo hablé con él anoche, y él lo va a distribuir, si vos crees que no te conviene, para tu negocio, ¿cómo te sentís vos ahí? Ya siento el alimento de pérdida, ¿no? Exacto, entonces, lo que estás trabajando, vos decir, bueno, bárbaro, no es ilimitado, entonces, esas cosas, eso, esa alternativa, yo que estoy haciendo, estoy trabajando, estoy trabajando con tu alternativa, porque tu alternativa es decir que no, pero te estoy mostrando mi alternativa, justamente para decir, hay algo que tenemos que hacer acá, y el sentimiento ese de pérdida me va a ayudar a mí, yo sé que me va a ayudar a mí, entonces, trabaja en eso, fíjate cuál es el sentimiento de pérdida de ellos, te comento, te comento, lo que dijeron ellos, pues, hice lo que tú me dices, o sea, lo que acabaste de decir en este momento, yo lo hice en la última reunión, entonces, pues, lo que dijo es de como que si quieren, pero que, que yo estoy ofreciéndoles prácticamente que me regalen el lote, cuando tú sabes que está casi al doble, ¿no? Eso, siempre nosotros, yo lo discuto con mis clientes, lo discuto siempre, hay veces que, este, para que el negocio cierre, este, vos te estás asegurando de algo, en eso yo te digo, sin ir al detalle, para siempre, vos acuérdate de esto, poné contingencias, ponele, vos decís, para que el negocio me cierre, vos me tenés que vender el libro, dar el terreno por 100, y yo te voy a dar dos departamentos, departamentos de 50 y 50, bárbaro, vos podés poner una contingencia, ¿por qué decís eso vos? Yo digo, porque la zona, por esto, por lo otro, pero decís, ¿cuánto querés vos? Vos querés 200 por el costo, vos querés cuatro departamentos, bueno, si nosotros, y entonces, en base a eso, vos armás con contingencias, si el, si el proyecto va así, si cerramos esto, si cerramos esto, si hacemos lo otro, lo otro, vos te lo vas, ¿no es cierto? Y ahí vas a estar ahí, y vos le vas a decir, ¿por qué voy a querer tanto, riesgo yo, si yo estoy pagando el doble, el terreno? Explícame vos, porque, a mí me conviene, porque yo tengo mi alternativa, y ahí es donde, esa reunión que vas a hacer para mañana, con tu alternativa, es la que te va a enseñar, hasta dónde te moves, hasta dónde no te moves. ah, o sea, les tengo que hacer ver, obviamente, que está el precio, inflado, y que, justamente, no, que estoy dándoles alternativas, para, incluso, salvar ese precio de ellos. Opciones, está dándoles opciones, la alternativa, no se la da a nadie, la alternativa es, si ya estás, ah, no, la alternativa es mi VATNA, la alternativa es tu VATNA, exacto, la alternativa es lo que, bueno, al último se puede dar, para que ellos se den cuenta, de que, vos tenés poder, pero tenés que trabajarlo, tenés que hablar inmediatamente, mañana se hace una reunión, con tu alternativa, empezar a trabajar, con tu alternativa. alternativas, o sea, las alternativas son buenas, pero esta de acá, también es, es muy buena, entonces, en caso de que no esté, este, esta opción, o tomaría una alternativa, pero que no es en el mismo lugar, entonces, para mí, para mí, para hacer un proyecto, igual a mí me sirve, entonces, yo sí les hice ver eso, o sea, yo les comenté, les dije, o sea, no les dije exactamente, en este lugar, pero les dije, tengo en el norte, por decirte, otra alternativa, y para lo que yo quiero, claro, está súper fuerte, exacto, entonces, sí me dijeron, sí, pero tampoco le voy a regalar el lote, y entonces, cuando hablamos de esa situación, pues, como te comento, yo lo, yo ya les dije, que quería que, que se mantuviera el precio del lote, cuando, otra, o sea, una idea que yo tengo, es de que, por ejemplo, si ellos quieren, es dinero, pues, entonces, yo podría hacer una oferta, por el precio real, ya no por el precio que ellos quieren, ni cercano al precio que ellos quieren, cercano al precio real, y, obviamente, esto me serviría a mí, por ejemplo, si es que en caso de que subiera, o sea, a mí lo que me interesa es aguantar el precio también, porque posiblemente va a subir los bienes raíces, van a subir posiblemente los lotes de terreno, y eso, este año, entonces, no quería que me dijeran, ah, sí, le queríamos vender en 500, pero eso fue el año pasado, ahora vale 550, por decirte, entonces, yo quería mantener el precio, para, para que, para que no, no lo vayan a subir, esa era una de las, de las cuestiones. ¿Cómo mantener el precio? No te sigo en eso. O sea, sabemos que, que cada año sube los bienes raíces, un 15%, entonces, ellos saben obviamente que estamos interesados, entonces, no quiero que, lo vayan a subir al precio, o vayan a decir, no, el año pasado, costaba esto, ahora cuesta, cuesta más, aunque en cuatro años no lo han vendido, eso sí es cierto que también, además, también los precios de la zona son caros, y la gente no invierte, entonces, aquí hay unos cinco lotes, en esta zona, porque es justo aquí, en esta zona, que son casi del mismo tamaño, y son, son grandes, y son caros, y casi nadie, y nadie los compra prácticamente, entonces, son muy pocos lugares, en un sitio estratégico, pero como son caros, nadie los compra, y los tienen aguantando, los dueños los tienen aguantando, no sé, para hacer una posible asociación, será, para hacer ellos mismos un proyecto, o para venderlo quizá más caro en futuro, no sé cuál es la, cuál es la idea, pero, estamos creciendo. ¿No has contactado a ellos? ellos son, todos ellos son alternativas tuyas, así es, ¿lo has contactado a ellos? Ellos conocen, sino que aquí también, la gente pone precios, demasiado grandes, por ejemplo, si el lote de acá arriba, el que estoy negociando, vale, mejor dicho, son 1.600 metros, o 1.500 metros, por el mismo valor, o por más valor, aquí, por ejemplo, al frente, hay un lote, que es un poco más pequeño, y está más caro, entonces, mucha gente, está ofreciendo, está pidiendo muchísimo más, de lo que realmente vale, de aquí en la zona, ese es el precio, más cercano a la realidad, pero aún así, todavía está más caro, más caro, de lo que realmente vale, entonces, la opción es, bueno, yo acepto casi el precio, que ustedes acepten, que ustedes quieren, pero, si nosotros hacemos el proyecto, les daríamos aquí, por ejemplo, departamentos, ustedes que tienen, la cuestión emocional, o si no, les pagaríamos el dinero, más ganancias, todavía, más ganancias, por la aportación, claro, pero bueno, todo eso es normal, todo eso siempre, nos pasa a todo, le pasa a todo el mundo, hay alternativas, hay distintas opciones, eso, estoy de acuerdo con vos, eso, el tema está, lo único que yo tomo, de lo que vos me estás diciendo, que hay esas alternativas, que vos tenés que saber usarlo, en contra de ellos, por ejemplo, cómo usaría, las que tengo aquí cercanas, y hablaría con, hablaría con, empezaría la charla, con cada uno de ellos, ya, eso me daría, la seguridad, de que, podríamos trabajar, en cualquiera de estos, son, te daría más, mejores alternativas, te daría más, este, más, apalancamiento, para que ellos vean, y daría más seriedad, a tu proyecto, o tener dinero, para invertir, para construir, este, si tenemos inversionistas, pero nosotros, lo que queremos, es no invertir, en el lote, sino, este, tener el lote, en aportación, otra cosa, es de que, obviamente, no vamos a conseguir, este, suficiente inversión, si nosotros, no tenemos el lote, entonces, queremos tener el lote, en aportación, si es posible, para con eso, conseguir, la inversión, claro, claro, es muy normal, aquí pasa también, en todas partes del mundo, pasa, es muy normal, es este, vos, el inversor, no quiere, ser el único en riesgo, es muy normal, así es, pero, vos tenés que armarlo, vos tenés que, el inversor, lo que está buscando, es tu energía, tu pasión, tu estrategia, tu, el inversor, está buscando, que vos negociaste, con los cinco lotes, y vos le estás diciendo, mira hermano, este es el mejor precio, este es lo mejor, esto, esto están con ellos, están con otros, o el inversor, está buscando, que vos, te digas, Antonio, por qué compramos este, por qué nos asociamos, con este tipo, que nos está pidiendo, un millón de dólares, cuando este otro, cruza la calle, es mejor lote, y lo podemos comprar, por medio millón, entonces, yo te diría, para, sacalo, al del millón, y yo te ayudo, compremos este, porque nos conviene, si están todos, que todos quieren, un millón, pero este quiere, medio millón, y son las mismas, son las mismas medidas, para qué vamos a, asociarnos con alguien, que de entrada, está pidiendo, el doble del dinero, no me conviene, lo que pasa, es que justamente, es la mejor alternativa, de toda la zona, vos la vas a estudiar a esa, vos la vas a estudiar, ese es tu trabajo, como inversor, vos no es que, yo vengo a invertir, porque, me gusta, como se peina Antonio, yo vengo a invertir, porque, sé que Antonio, vio las alternativas, negoció, con distintas personas, me muestra, me explica, me muestra, el arquitecto, que tiene, me muestra el equipo, me muestra, otra gente, como yo, que también, pueden ser inversores, entonces, para él, para la persona del terreno, se está perdiendo, todo eso, el que si yo, si yo tengo el terreno, me lo estoy perdiendo, tenés, entonces, fíjate vos, cómo le estás explicando, cómo vos estás trabajando, te llegó el libro, lo tenés que comprar al libro, tenés que leerlo, ok, es algo urgente, va a haber un montón de cosas, vos viste, la gente, no, hay un montón de pequeñas cosas, que no es lo que vos decís, no es la propuesta tuya, es cómo la decís, en el libro, yo te explico, hay tres formas de dar una propuesta, hay tres cosas, a lo mejor, vos estás fallando en empatía, a lo mejor, yo estás fallando en autoridad, no es cierto, hay distintas cosas, que tenés que darte cuenta, y vos tenés que leerla, porque lo estás haciendo, entonces, a lo mejor, no camina, yo te digo, hay veces que, estamos trabados, y por el hecho de que, yo llego a la negociación, y digo, señor CEO, me deja que le haga una pregunta, me deja que le diga, sí, sí, te doy el mismo ejemplo, bueno, bueno, entonces, y la persona ya se siente, hay pequeñas cosas que destraban, fíjate, si te dedicas a real estate, nosotros tenemos, cientos y cientos, y cientos, en México, hay una persona, una agencia, un broker, que compró, como 80 libros, para, cada uno, de sus agentes, ¿no? O sea, que, fíjate, es muy importante, que, que sepas, este, caminar, en el, en el lugar, donde, la persona no ve, que vos querés lograr todo, la persona ve, que vos estás solucionando, el problema de él, en real estate, los, los tipos de contratos, que vos haces, uno hace un contrato, diciendo, escuchame una cosa, yo tengo 10 millones de dólares, este, pero yo, no voy a gastar un peso más, le estoy ofreciendo a todos, la mitad, si no te interesa, entonces, ellos están ahí, y dicen, ¿qué hacemos? ¿Vendemos por 250 mil, o, 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 seguimos aguantando, y a lo mejor los otros dos dicen, papá, véndelo, papá, véndelo, pedile 300 y ya está, papá, si hace cuatro años que no estamos, ¿entendés? Ese es otro negocio, ese es otro negocio, entonces, vos estás, depende del negocio en que vos estés, necesitas, las habilidades para ese negocio, entonces, por el negocio que vos estás, realmente, te digo, nunca temas negocios, te recomiendo. Te hago otra pregunta, cuando uno presenta las opciones, tiene que ir presentando de una, si es que le rechazan, después presentaría otra, claro. Ya, porque sabes cuál era mi idea, mi idea era hacer algo así como lo que tú dices, por ejemplo, decir, bueno, ya, o sea, voy a ofrecer la mitad, ya la mitad, por ejemplo, en efectivo, por decir, de lo que ustedes, de lo que ustedes quieren, o, pero, pueden aceptar esa mitad, o pueden aceptar casi el total, asociándose, que es lo que van a lograr, si se asocian, entonces, obviamente, yo quería, pues, que si pueden, se vayan más bien por la, por la segunda parte, que nos conviene a los dos, si no, pues, a mí me convendría, personalmente, comprar, pero a un precio mucho más barrio. Sí, sí, pero esas dos alternativas, esas dos opciones, no compiten. Ya. ¿Entendés? Si vos tenés una opción, que compite con otra opción, presenta una, deja que se defienda, después presentas la otra, en base a lo que ellos te, ellos te dicen. Si tenés dos, dos opciones, tres opciones, que las tres opciones, a ustedes les da exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, sí, presentalas, sí, dale, 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 porque ahí lo estás ayudando a él, a que esté más confundido, y que esté pensando en qué opciones, en qué opciones hacer, pero no está pensando en si lo quiere hacer, o no hacer con vos. Esa es otra estrategia. Te digo, requiere que lo leas, ¿entendés? No vas a aprender todo por una conversación, tenés que leerlo, tenés que ponerle esfuerzo, porque te va a ayudar a darte cuenta de esas formas de trabajar, de buscar. Especialmente cuando estás dejando dinero en la mesa, fue una cuestión de que no te das cuenta en esos pequeños movimientos. El libro lo hicimos para eso, para gente como vos, gente que está ahí, que está negociando, que está trabajando en eso, y te vas a dar cuenta, decir, ah, claro, o quién da la primera oferta, todas esas pequeñas cosas que muchos libros, la mayoría de los libros de negociación, no la trabajan en forma directa. Es lo que yo hice acá, para que sea netamente práctico. No, excelente, excelente, esto lo adquiero hoy día mismo. Mirá en YouTube los conceptos. Yo te digo, te va a ayudar a vos a organizar tus ideas, si vos no confundís opciones con alternativas, si vos no confundís que la opción puede tener, te va a ayudar muchísimo, como coach te lo digo, te va a ayudar muchísimo que cada una de las terminologías, ¿no es cierto? Que cuando yo te muestro cada una de las terminologías, vos la manejes al máximo, y lo vas a estar negociando, lo vas a estar utilizando siempre. Una de las grandes ventajas para todo negociador, es que la terminología está muy clara, entonces uno sabe a dónde tiene que apuntar. Si yo no sé a dónde, cuál es el dolor de la persona, voy acá, analizo el problema, analizo el porqué, ¿no es cierto? Antes de dar mi propuesta, yo sé, porque lo leí, que yo necesito encontrar primero el problema y el dolor que está teniendo. Cuando yo trabajo esas cosas, la negociación pasa a ser un proceso, no una focalización en los resultados que no obtengo. Porque la focalización en los resultados que no obtengo es una limitación personal, es un problema que mi subconsciente no me deja avanzar y me hace que me canse cuando tenga reunión. Cuando yo sé que es un proceso y que yo estoy descubriendo, comprender, estoy descubriendo la necesidad, estoy descubriendo el problema, estoy planeando, estoy descubriendo la propuesta, quiero hacer una propuesta, ¿para qué? Para pedir, para pedir, para obtenerse, no, para investigar. Cuando yo sé ese problema, mi subconsciente no está pensando en que no obtengo el resultado ahora, está pensando en cómo voy trabajando y eso da los mejores resultados. Te lo garantizo, te lo garantizo. ¿Por qué? Porque sacamos ansiedad, sacamos ego, sacamos todo lo demás y estamos trabajando. La gente que sabe trabajar en el proceso de negociación, obtiene dos, tres, cuatro veces mejores resultados que la gente y quiere el resultado. Lo único que sabe es el resultado. Lo único que quiero es que me des el terreno por 250 mil dólares. Eso, ¿qué es lo que hace? Rechaza. El otro, dice, no, no, ¿qué? Seamos después, Antonio. Tengo una pregunta antes de... Tú dijiste que era mejor ampliar la sopa, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para ampliar la sopa debería ser una oferta baja para después empezar a negociar y estar en proceso. A eso es lo que te refieres cuando dices como que es mejor, obviamente, el hecho después de estar negociando y todo eso hasta llegar al acuerdo. Eso quería saber. Eso es... Eso está determinado a través de... el anclaje. Cuando veas, mira videos sobre el anclaje. ¿Cómo hacemos el anclaje? Entonces, el anclaje va a ser algo más amplio, ¿no? Pero tienes que tener cuidado con el anclaje. El anclaje puede hacer que uno, tenés cuatro, el anclaje tuyo vos vas muy bajo, puede ser que uno sea tu enemigo y que él sea el mejor, el mejor amigo de los otros tres y entonces, gracias a que vos trataste de jugar algo sucio, porque te lo van a ver así, no te van a ver, este va a estar hablando mal afuera de la reunión con vos. Entonces, el anclaje este, es, es que es complicado, es complicado, tenés que leerlo, tenés que leerlo, no es complicado, pero tenés que ver videos, tenés que ver eso, no quiero, este, yo quiero darte lo que tenés que hacer. El anclaje, fíjate el anclaje, estudié el anclaje, porque el anclaje te va a dar muchas cosas, te va a dar muchos beneficios, ¿no es cierto? Lo bueno hoy en día es que vos tenés ese problema, que vos te das cuenta que tenés que resolucionar cómo trabaja el anclaje. Es muy importante eso, fundamentalmente cuando estás haciendo actividad como la tuya. Te felicito, mi querido Antonio, mantenernos al tanto, mantenernos al tanto cómo va la negociación, y bueno, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, entonces. Chau. Cuídate, Antonio. Gracias. Todo bien.